¿Sabía usted que la asombrosa cifra de 800 millones de puestos de trabajo podría perderse por la automatización de la IA para el año 2030? Hoy nos sumergimos en las 11 industrias en la que la inteligencia artificial acabará con ellas, abróchate el cinturón, mientras descubrimos las profesiones que podrían estar al borde de la extinción. Número 11. Diseñadores gráficos. Los rápidos avances de la inteligencia artificial han dado lugar a potentes herramientas de diseño, como MidHourney y StableDiffusion, pero, ¿qué significa esto para los diseñadores gráficos humanos? A medida que la IA se adapta mejor a la comprensión de la estética y la interpretación de las instrucciones creativas, disminuye la necesidad de intervención humana en el proceso de diseño. Esto plantea la cuestión de si la creatividad humana puede resistir realmente la implacable embestida de las herramientas de diseño impulsadas por la inteligencia artificial, diseñadores pueden encontrarse compitiendo con máquinas que pueden producir diseños atractivos a la velocidad de la luz dejando poco margen de error y exigiendo revisiones mínimas. Esto plantea la cuestión de, ¿puede la creatividad humana resistir realmente la implacable embestida de las herramientas de diseño impulsadas por la IA? Solo el tiempo lo dirá. Número 10. Traductores e intérpretes. Soluciones como ChatGPT y otros programas de procesamiento avanzado del lenguaje están revolucionando el sector de la traducción al proporcionar traducciones de gran precisión en tiempo real, aprovechan la potencia del aprendizaje automático y las redes neuronales, lo que les permite comprender el contexto, las expresiones idiomáticas y los matices culturales que antes eran exclusivos de los traductores humanos. Esto permite una comunicación fluida a través de diferentes idiomas, rompiendo las barreras lingüísticas como nunca antes, mientras estas tecnologías sigan mejorándose las habilidades de los traductores e intérpretes serán menos relevante, la demanda de servicios de traducción general es probable que disminuya. ¿Cómo se adaptarán los traductores para seguir siendo relevantes en un mundo en el que la IA puede comunicarse sin esfuerzo en cualquier idioma? El futuro de esta industria depende de un hilo mientras asistimos al desarrollo de esta revolución lingüística. Número 9. Puestos de trabajo en la industria manufacturera y en las cadenas de montaje. En una era en la que la precisión, la velocidad y la eficiencia son primordiales los robots con inteligencia artificial están tomando el escenario central de la planta de producción, estas máquinas inteligentes están equipadas con sensores avanzados, visión por ordenador y capacidades de aprendizaje automático que les permiten realizar tareas complejas con una intervención humana mínima. Desde plantas de automoción hasta fábricas de electrónica, los robots impulsados por IA están sustituyendo rápidamente a los trabajadores humanos, estas máquinas pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin fatiga, garantizando un rendimiento constante y reduciendo la probabilidad de errores, además, la aplicación de la IA y el mantenimiento predictivo y la gestión de inventarios están agilizando los procesos de producción como nunca antes. Millones de trabajadores del sector manufacturero podrían verse desplazados y enfrentarse a un futuro incierto a medida que sus cualificaciones se queden obsoletas, el reto consiste en encontrar nuevas oportunidades para estos trabajadores en un mundo cada vez más automatizado y garantizar que cuentan con las cualificaciones necesarias para adaptarse y prosperar. Número 8. Entrada y procesamiento de datos. En una era en la que los datos son el nuevo petróleo las empresas están recurriendo a algoritmos avanzados de IA para procesar, analizar y extraer información valiosa de grandes cantidades de información a velocidades sin precedentes, los algoritmos de aprendizaje automático y la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, EOCR, han hecho posible digitalizar con precisión texto manuscrito o impreso automatizando tareas que antes requerían trabajo humano manual. Las herramientas de análisis de datos impulsadas por la IA pueden llegar a ser más eficientes que nunca, si bien estos avances aportan una mayor eficiencia y precisión a la toma de decisiones basada en datos. También suscitan preocupación por el futuro de los profesionales de la introducción y el procesamiento de datos, ya que la IA sigue evolucionando y estos puestos de trabajo podrían llegar a ser redundantes, lo que obligaría a quienes dependen de ellos a encontrar nuevas formas de adaptar sus conocimientos y seguir siendo competitivos en un mercado laboral en rápida evolución. El reto aquí está en que estos trabajadores puedan pasar a desempeñar nuevas funciones que aprovechen su experiencia y aprovechen el poder de la IA. Número 7. Contabilidad básica y teneduría de libros. Para tareas contables adicionales, como la conciliación de cuentas, la generación de informes financieros y el seguimiento de gastos, se están automatizando cada vez más a medida que surgen herramientas y software basados en IA, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos financieros, detectar discrepancias e incluso predecir tendencias futuras con una precisión impresionante. Esto no sólo agiliza la gestión financiera de las empresas, sino que también reduce el riesgo de error humano en cálculos complejos. Como resultado, el papel de los contables y tenedores de libros básicos está cambiando rápidamente, mientras que su experiencia sigue siendo valiosa, ahora deben adoptar herramientas impulsadas por la IA para seguir siendo relevantes en su profesión. Número 6. Representantes de atención al cliente y asistencia. A medida que las empresas se esfuerzan por ofrecer a sus clientes una experiencia eficiente y personalizada, recurren a los chatbots y asistentes virtuales basados en la inteligencia artificial para gestionar un número cada vez mayor de consultas. Estos sistemas inteligentes pueden comprender el lenguaje natural, analizar los datos de los clientes y ofrecer soluciones instantáneas a problemas comunes, resolviéndolos de forma rápida y precisa, sin embargo, esto plantea dudas sobre el futuro de los agentes humanos de atención al cliente, a medida que la inteligencia artificial sea más capaz de responder a consultas complejas e incluso de empatizar con las emociones de los clientes, la demanda de agentes humanos podría disminuir. Este cambio potencial podría dejar a muchos representantes de atención al cliente en busca de nuevas trayectorias profesionales o de formas de adaptar sus habilidades en un mundo impulsado por la IA. Número 5. Correctores y editores. Estas aplicaciones informáticas de vanguardia van más allá de los simples correctores ortográficos, ya que son capaces de analizar estructuras oracionales complejas, comprender el contexto y adaptarse a diversos estilos de escritura. Esto significa que la IA ya puede realizar con eficacia muchas de las tareas tradicionalmente reservadas a los correctores y editores humanos. Aunque es improbable que la IA sustituya por completo a la experiencia humana, especialmente en la escritura creativa o altamente especializada, la demanda de servicios tradicionales de corrección y edición podría ciertamente disminuir. El reto para los profesionales de este campo es adoptar herramientas basadas en la IA y utilizarlas para mejorar sus propias habilidades de edición combinando la precisión de la IA con el matiz y la creatividad de los editores humanos, la industria puede evolucionar para satisfacer las demandas de un panorama digital en constante cambio. Número 4. Analistas de estudios de mercado. Los analistas de investigación de mercados se enfrentan al poder transformador de la IA en su sector. Las herramientas de análisis de datos basadas en la IA son ahora capaces de recopilar y procesar grandes cantidades de información procedente de diversas fuentes, como las redes sociales, las opiniones de los clientes y el comportamiento en línea. Estas herramientas pueden identificar rápidamente patrones, tendencias y preferencias de los consumidores, proporcionando a las empresas información valiosa para sus estrategias de marketing. A medida que la IA se vuelve más competente en la interpretación de datos complejos, la necesidad de contar con analistas de investigación de mercado tradicionales puede disminuir. Para seguir siendo relevantes, los analistas deben adaptar sus habilidades para aprovechar todo el potencial del análisis de datos impulsado por la IA y mantener una ventaja competitiva en un mundo cada vez más impulsado por los datos. Número 3. Asistentes legales. Encontramos que los asistentes legales que se enfrentan al auge de la IA en el sector jurídico, los algoritmos avanzados de IA pueden ahora realizar tareas como la revisión de contratos, la investigación de jurisprudencia e incluso la predicción de los resultados de los casos. Estas herramientas impulsadas por la IA ofrecen un ahorro considerable de tiempo y costes, agilizando el proceso jurídico y desplazando potencialmente las funciones tradicionales de asistencia jurídica para adaptarse a esta nueva realidad. La asistencia jurídica debe adoptar la tecnología de IA y centrarse en el desarrollo de habilidades especializadas que complementen las herramientas impulsadas por la IA, lo que puede implicar perfeccionar la experiencia en áreas jurídicas especializadas o cultivar habilidades interpersonales, como la negociación y las relaciones con los clientes, que siguen siendo únicamente humanas. Número 2. Asesores financieros y fiscales. Los planificadores financieros y fiscales se enfrentan a la creciente presencia de la IA en el sector financiero, los robots asesores de gran potencia de la IA ofrecen consejos de inversión personalizados, mientras que los algoritmos inteligentes son capaces de analizar la normativa fiscal y preparar las declaraciones de la renta con notable precisión. Mientras la IA sigue revolucionando el sector de los servicios financieros, los planificadores financieros y los preparadores fiscales humanos deben encontrar formas de diferenciarse, lo que puede implicar ofrecer servicios especializados, establecer relaciones sólidas con los clientes o adoptar un enfoque híbrido que combine la eficiencia de la IA con la experiencia humana. En los tres casos, el reto radica en encontrar un equilibrio entre aprovechar las capacidades de la IA y conservar el toque humano que los clientes valoran en los servicios profesionales. Estos sectores deben evolucionar y adaptarse al auge de la IA o correr el riesgo de quedarse obsoletos en un mundo que cambia rápidamente. Número 1. Desarrolladores de software junior. Finalmente tenemos a los desarrolladores de software junior que podrían encontrarse en una posición precaria a medida que avanza la tecnología de IA con el auge de herramientas impulsadas por IA como ChatGPT y otras soluciones de software que operan con texto en lugar de código puro. El panorama del desarrollo de software está evolucionando rápidamente, estas herramientas innovadoras pueden entender el lenguaje natural, generar fragmentos de código e incluso sugerir mejoras en las bases de código existentes. A medida que los algoritmos de IA continúan desarrollándose, se están volviendo cada vez más adeptos a manejar tareas de codificación complejas que antes eran dominio de los desarrolladores humanos. En este escenario, los desarrolladores de software junior se enfrentan al reto de seguir siendo relevantes en un campo en el que las herramientas impulsadas por la IA pueden superar potencialmente sus habilidades. Para prosperar en este entorno cambiante, los desarrolladores deben centrarse en cultivar conocimientos especializados, como dominar lenguajes de programación especializados, comprender algoritmos avanzados de IA o trabajar en proyectos complejos a gran escala. A medida que hemos explorado los sectores en los que la IA podría tener un primer impacto, es esencial recordar que el auge de la IA no significa el fin del ingenio y la creatividad humanos, sino que presenta una oportunidad para adaptarse, crecer y prosperar junto con estos notables avances tecnológicos, acepta los cambios, invierte en el aprendizaje de nuevas habilidades y en formas de aprovechar el potencial de la IA para elevar tu carrera. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.